Música Porque lo divertido va a ser las peleas de entrenador Que lo más seguro es que sea una matadera increíble Lo único bueno, lo único bueno Ah, por cierto, déjenme activar las chits Chits, 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 chits La lista de trampas No es porque vaya a ser trampa en el juego, sino que Parte de las reglas es capturar pokémons de otros entrenadores Así que la única manera es con chits, es con trampitas Muy bien, ya tenemos activadas las trampas Así que ya podemos iniciar Tú y René son los miembros más jóvenes del equipo Rocket Es impresionante Acabo de iniciar aquí, prefiero el lado oscuro Y prefiero el lado oscuro Pero aún así usa una peluca rosa Abajo de mi sombrero El crimen es muy divertido, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es de lo más divertido! ¡Me encanta el crimen! ¡Vamos a hacer cosas malas! ¡La, la, 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 la! Quédate, gordito ¿Tú qué? ¿Tú qué, gordito? ¡No me puedo capturar a algún Digimon! ¡Ugh! A este se le pegó la estupidez de René Bueno A ver, a ver cómo estamos de salud Petsangel está bien Muy bien He visto alguna gente sospechosa allá dentro del laboratorio ¿La has visto tú? ¡No! ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no! Yo no he visto nada raro ahí ¡Vámonos a la mierda! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡No me voy a la mierda! Recuerden Los primeros Pokémon que ve aquí No cuentan No cuentan con mi primer Pokémon De ruta Así que no importa Y veamos qué aparece por aquí ¡Un Rattata! ¡Bebe, Tzangel! Esto es pan comido para ti Vamos a acelerarlo Porque Si no, nos vamos a tardar aquí Todo el día Muy bien ¡Woo! Oh, ahí está el tipo de la potion, ¿no? Ah, le caí encima ¡Yo! ¿Qué pasa? Tengo algo nuevo para el equipo Que el equipo Rocket necesita Como lo sé Porque soy leal a ti Como una roca Y quizá podría recomendarme Como un aspirante al Team Rocket Y obtuve una poción Pinche lambiscón Muy bien ¡Un pinche! Muy bien Vamos a seguir con Ember No, no vamos a No vamos a perder tiempo Para nada Estamos en nivel 6 Muy bien, muy bien Ya subimos nuestro primer nivel Tenemos que ir por él Esto va a ser igual que En el En la versión normal Ya que este es un hack De Fighter Red O sea, de Rojo Fuego Va a ser exactamente igual Voy a tener que ir A recoger el paquete Para el Processor Oak Pero en este caso No es para el Processor Oak Sino para el equipo Rocket ¡Hey! Eres de Nirvana Town O sea, de Ciudad Nirvana Aquí no va a ser El Pueblo Paleta Es Ciudad Nirvana El Team Rocket Cambió el nombre de todo Ya que lo compró Tú eres un Rocket ¿Verdad? Justo llegó una orden ¿Puedes tomarla? Sí, claro que sí De... Del Pokémon Dush Del patán Del Pokémon Del Pokémon Del Mercado Muy bien ¡Vamos! ¡Woo! ¡Gargo fast! ¡Gargo fast! ¡Gargo faster! ¡Faster! 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 ¡Un C-Dude! No es... No es nada para nosotros Un C-Dot C-Dot C-Dude C-C... Un Pichi Tampoco es nada para nosotros Ember Somos del Team Rocket Muy bien Pasamos a la Casa de mi Amá Para curarnos Espera Decía algo Leo Deberías tomar un descanso Rápido Rápido Conviértete en un... Conviértete en un verdadero Miembro del Team Rocket Cariño Buena suerte ¡Sea un gran criminal! ¡Sí! Muy bien Vamos a cumplir el sueño De mi mamita Que si yo sea un gran criminal ¡Oh, Leo! ¿Cómo está mi viejo Pokémon? Parece que ha crecido Muy fuerte ¡Ah! Tú eres muy talentoso Como entrenador Pokémon ¿Qué es eso? ¿Tienes algo para mí? Y le... Ahora sí dice Oak Parcel Antes decía Rocket Parcel O sea Paquete para... Paquete para los Rocket Paquete para Oak ¡Oh! Este paquete parece ser muy importante Del Team Rocket HQ ¡Helper! ¡Ah, René! Casi un olvido Eh... Para... Casi un olvido ¿Para qué te llamé? ¡Ah! Escuchen Tengo una misión Para ustedes dos En este... En este... Escritorio Eh... Está la invención Del profesor Oak La Pokedex Eh... Bla, 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 bla Obtiene datos De todos los Pokémon Que ven Leo y René Tomen estos con ustedes Del Team Rocket No puedes obtener datos Datas detallados de los Pokémon Solo con verlos Tienes que capturarlos Para obtener el dato completo Aquí algunas herramientas Para que capturen Pokémon salvajes Y por fin podemos capturar Nuestro primer Pokémon De ruta Mmm... Cuando un Pokémon salvaje Aparezca Es un juego simple Solo lanzas una Pokébola Y tratas de capturarlo No siempre funciona Aún así Un Pokémon saludable Puede escaparse Debes lastimarlo Mmm... Esto es grandioso The Great Undertaking In Team Rocket Esto es el... Es como el gran trasfondo De la historia Del Team Rocket Lastimar Eh... Espero... Espero que tú hagas Lo que el Team Rocket Dice Nosotros mentimos Nosotros Hacemos trampa Y nosotros robamos Somos legión No perdonamos No olvidamos Espérenos Recientemente Tenemos problemas Con otros Otros barrios Otros equipos Que tratan de Suprimirnos Nuestro trabajo Es hacer que sus planes fallen Ok jefe Déjamelo a mí Leo Oye decirlo Pero no te necesito Palabra Voy a ir por el Por el mapa Y no te voy a ver uno Uuuu Uuuu Chinga tu madre René Ya me voy Uuuu Que zapatos Para correr Ni que nada Oh Que diálogos Más impresionantes Oh Llegas con alguien Le hablas Y te dice Oh Y te da un mapa Muy bien Ya me dio el mapa Vámonos Uuuu Uuuu Tenemos salud Tenemos salud Tenemos salud Efectivamente Tenemos Salud Estamos a tope Y nuestro primer Pokémon de ruta Es Un Una bellota Muy bien Un sido Es Es dark Si no mal recuerdo Es dark Así que Podemos capturarlo Muy bien Ve Betzangel Betzangel Usa smoke Smoke Polución Cosas malas Haciéndole daño Al ecosistema Se envenenó Bueno Ok Uy 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 Ahí está Ahí está ¿Pokebola? ¡Ve! A huevo A huevo Primero Pokebola Primer Pokémon Vamos Empezamos Muy bien Empezamos Muy bien ¿Quieres Ponerle Un nickname? Sí Vamos a ponerle Como Jun Que es Uno de los últimos Comentarios que he recibido Son de Jun Fandu Si no mal recuerdo Así que le vamos a poner Jun Ahora volvemos Y me acabo de dar cuenta Que Jun Es tipo hierba No nos sirve Aunque su evolución Sea tipo oscuridad No lo podemos usar Porque es tipo hierba Así que No cuenta No cuenta Es una mierda De todos modos Se murió Así que no importa Una Pokeball desperdiciada Muy bien Algo nos tenía que pasar Algo malo nos tenía que pasar Al inicio de este viaje Muy bien No importa No sé si sería bueno Dejarlo ahí A que evolucione O Mejor otro Otro Pokemon Porque Pues no sé Por lo regular Se supone que debemos usar Los Pokemon de Muy bien Procuraré ya no usar A Jun Ok Justo cuando llegue Al Al PC Lo liberamos Y Como si nada hubiera pasado Muy bien Nos vemos pronto Muy bien Hola de vuelta Y Pues Estuvimos leveleando Un poco Y Llegamos a Betsangel A nivel 10 Así que Bueno El nombre de Jun Se quedará para el próximo Pokemon que capturemos O robemos Así que Nos vamos a aventurar Al bosque Viridian Para ver si Capturamos Un nuevo Pokemon Para Empezarlo A entrenar Contra Nuestra primera Batalla Con nuestro Rival Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Ojalá me hubiera Tocado un Pushi Yena Como compañero Pero Lamentablemente No me tocó Me tocó Un Seedot Y El Seedot No era No Era bueno Para Capturarse Muy bien Llegamos aquí Al centro Pokemon Ahorita Llegamos a Cura No pelea en un centro Pokemon Esto es nuevo Para mi Pero Muy bien Quiero Pelear Contigo Muy directo Vamos El El Captura Pájaros Bob Muy bien Tiene un Huthut Vamos Betsangel A ver Vamos a tratar De no hacerle Mucho daño Vamos a Atacarlo Con Smoke A ver Si no Lo amenoramos Y Vamos A tratar De robarlo Sería Nuestro Primer Robo Nuestro Primer Delito Nuestro Inicio De nuestra Carrera Delictiva Nuestra Carrera Como Malas Personas No se me Ocurrió Nada Criminales Eso Muy bien Muy bien Ya está Apto Para Capturarse Muy bien Empezamos Muy bien Creo que era así Y ahora Muy bien Sería Nuestro Primer Pokémon Robado Primer Pokémon Robado Tenemos Un Huthut Y este Va a ser El que Se llamará Jun Muy bien Es muy interesante Porque de hecho Es aceptado El tipo Normalmente Normalmente Es aceptado El tipo Para Los Pokémon De ruta El que Ay Este envenenado Cierto 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 Que no nos pase La misma historia Que con el Seedot No 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 Muy bien Hablamos con el tipo Otra vez Y dice Me aburres Déjame solo Claro Porque te robé ¿Verdad? Oh bueno Y como les decía Si o sea Está entre los tipos Aceptables de ruta Pero Si robamos un Pokémon Puede ser de cualquier tipo Así que no importa Lo único que debemos evitar Es que sea lindo No debe ser lindo Debe ser amenazante Una poción Bueno Vamos a aventurarnos Hacia El bosque Viridian Oh Un Team Rocket Tu Pokédex Ha sido Actualizado ¿Te gusta tu nuevo Pokédex? Pues Si Supongo Está en un nuevo Lugar Así que Porque no ha salido Un nuevo letrerito Así que No podemos capturar Aquí Pokémon Pero Podemos Seguir Por acá Más combates Que no me espero Te ves divertido Vamos a pelear ¡Claro que sí! Porque será muy divertido Muy bien Y tiene un Magikarp En teoría Podemos robarlo Pero no lo voy a hacer Porque Porque no Es demasiado Trabajoso Entrenar un Magikarp Así que No tengo tiempo No tengo tiempo La verdad Así que Vamos a cambiar A Jun Para que tenga Un poco Más De experiencia Que de hecho No lo he entrenado Nada Yo creo que Con unas cuantas Sí Con unas cuantas Envestidas Tiene Y ganamos Unos 100 Más Más Más